y encontrar soluciones. Naturalmente, confiamos en que el sentido común y la aplicación estricta del derecho internacional van a permitir a Paraguay encontrar la solidaridad y, por otra parte, el respeto de los países latinoamericanos en esta coyuntura. No es, entonces, para usted ni un golpe de Estado, sino un proceso que fue totalmente legal apegado a la Constitución, el que vimos el viernes, ¿correcto? Correcto. Deberíamos saber en qué se basan quienes sostienen que se trata de un golpe de Estado. No hay ninguna norma constitucional ni legal vigente en el Paraguay que haya sido violada y el procedimiento se ajustó a lo que establece, a las atribuciones propias de las distintas cámaras, en particular la Cámara de Senadores. De manera que es difícil sostener desde un punto de vista jurídico la existencia de un golpe de Estado en el Paraguay, ya que las instituciones trabajaron regularmente dentro de sus atribuciones. ¿Qué debemos decir? El artículo, y le pido que me corrija, 252, que habla de juicio político, establece la situación específica, dos tercios de los diputados y dos tercios de los senadores aprobando, y de hecho el viernes hubo una aprobación mucho mayor que esta, pues se ha hecho este juicio político, pero lo que se dice es, le faltó tiempo al ahora expresidente Lugo y por eso hoy día está cambiando su declaración. ¿Usted cree que le faltó tiempo? Pues no creo, Gabriela. Los temas que se discutieron en el marco del juicio político, en particular los cinco cargos que se le formuló al presidente, son cuestiones que se han venido discutiendo largamente en el Paraguay. Tal vez para la gente pueda parecer un poco exótico todo esto de Ñacundagu, Curuatú, etc., pero para los paraguayos y para la prensa, para los políticos en particular, es algo hartamente conocido y el presidente conocía con sus colaboradores al debillo todo lo relativo a este asunto y de hecho pudieron formular la defensa de sus puntos de vista. Embajador, entonces, ¿a qué atribuye usted que hoy día Fernando Lugo está insistiendo que incluso quiere regresar al poder? ¿Está sintiendo este respaldo internacional en el que le está permitiendo sentirse cómodo para decir que busca regresar? El presidente Lugo podría candidatarse, entiendo, para las próximas elecciones que ya llegan. En todo caso, no le quedarían más que unos meses de mandato si es que la hipótesis de que regresara. De hecho, tal vez sería más oportuno que ese candidato pueda el pueblo paraguayo volver a elegirlo en las elecciones que se van a tener lugar en abril del año que viene. ¿Cómo embajador, qué explicación está dando usted a otros gobiernos, a otras embajadas, a otros países representados allá en Washington sobre lo sucedido el pasado viernes? Nosotros, los embajadores, estamos relatando hechos, hechos concretos y mostrando las disposiciones jurídicas que se refieren en particular al procedimiento en el juicio político. Es el artículo 225 específicamente al que se refiere. Ese es al que se refiere. Y ahí está regulado todo lo referido al juicio político. No hay otra norma vigente que se pueda aplicar en el caso del juicio político. Embajador, la situación de Paraguay en el contexto del Mercosur, por lo pronto, en la decisión de que no participe esta semana, pero el gobierno recién creado del hoy presidente Franco se está viendo más aislado. Bueno, ciertamente la situación, como dije, es difícil y nos obliga a los diplomáticos a trabajar. Esperamos que los países latinoamericanos también hagan gala de apertura, de comprensión hacia un pueblo sufrido. Ningún otro país en América Latina ha derramado tanta sangre para defender su independencia, su soberanía y su integridad territorial como el Paraguay. En este caso deberían escucharle, deberían darle la oportunidad de explicarse y de dar a conocer sus puntos de vista y luego juzgar. Yo creo que hay una cierta precipitación y una cierta ansiedad que no conducen ciertamente a encontrar soluciones adecuadas a situaciones complejas como esta. En arroba jefrias, embajador, para darle el contraste. La pasquina dice, sacaron ilegítimamente por 33 votos a uno de los dos presidentes más votados del Paraguay. Me dicen por aquí, te estamos viendo desde Paraguay, aquí hay ganas de trabajar, no existe golpe de Estado, fuerza Paraguay. Para cerrar esta conversación, embajador, ¿es usted optimista sobre el resultado que se vaya a dar en los distintos foros? Estoy hablando de UNASUR, estoy hablando de MERCOSUR y estoy hablando de la OEA, lo más breve que es posible, por favor. Ciertamente soy optimista porque creo que en América Latina, más allá de las pasiones y del frenesí muchas veces que nos caracteriza, sin embargo, a la larga tenemos una tradición de solidaridad, de hermandad y creemos que en ese ámbito se pueden arreglar las cosas y estas seguramente van a ser favorables para el Paraguay. Bueno, pues estamos atentos y por supuesto reportándolo, la gran mayoría sin embargo sí coincide, dicen, opinión distinta o no, es una intervención internacional contra la soberanía paraguaya. Gracias embajador Rigoberto Gauto desde Estados Unidos, desde Washington por esta entrevista. Gracias. Bueno, ustedes sigan opinando, la convocatoria roba que frías en esta noche con este tema sigue abierta la encuesta.